La papa novelada motera solidaria. Un trabalengua, ¿viste? Complica un poquitito. Parece un poquito complicado, sí. Sí, sí, de eso se trata justamente. Bueno, es la tercera edición. Lo vamos a realizar este sábado 14. Nos reunimos a partir de las 17 horas en el Parque Paraguayo. Y bueno, llevarle un poquito de alegría a los chicos que están internados en el Hospital de Pediatría de la Ciudad de Posadas, en el Hospital Madariaga de Pediatría. Juntamos juguetes, hicimos un bonito colaboración, con eso compramos todos los juguetes. Juguetes uniformes principalmente. Y la verdad que muchos corazones solidarios. El motociclista, el ADN, es la solidaridad, es ser solidario. Pero también agradecer a toda la gente, a todas misiones, porque los bonos se vendieron en toda la provincia. Y la gente colaboró de manera totalmente desinteresada, compraban el bonito. Y con eso pudimos solventar los gastos para comprar todos los juguetes. ¿De dónde sale la iniciativa? Esta ya es una nueva edición, digamos. ¿Cómo vienen trabajando eso y cuánto son la cantidad de participantes que tienen? Sí, esta es la tercera edición, como te comentaba. La iniciativa surge de un integrante del grupo. Uno que investiga siempre, encontró esto que se hacía mucho en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, intentamos replicarlo acá. Lo único que no tuvimos en cuenta es que en Europa es pleno invierno y acá es pleno verano. Así que las dos ediciones anteriores nos tocó, parece que el día más caluroso del año. Pero de todas maneras, con el fin solidario, con lo que nos brindan los chicos cuando les llevamos los juguetes, con lo contento que se quedan al ver todos esos Papá Noel en moto, te terminas llenando el alma, llenando el corazón. ¿Y qué es lo importante de todo esto? También, la temática también se disfrazan los motociclistas de Papá Noel. Sí, de eso se trata justamente. ¿Cómo llevan esto adelante? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Con los disfraces también autogestivos? ¿O cómo lo consiguen? En Argentina es la caravana de Papá Noel más grande, en moto. Así que, por lo general, todos los integrantes ya están preparando sus trajes. Algunos tienen de años anteriores. Algunos nos quedó un poquito más chicos este año, así que tuvimos que hacerle algunas modificaciones. También, previendo el calor, le hemos hecho algunas reformas como para que estén un poco más frescos. Y la mayoría ya nos están mandando su foto. Imagínate, vienen de Iguazú, de Ovirá, de Aristóbulo del Valle, del Dorado, de todos puntos de las provincias. Y ya nos mandan su foto con sus trajes. Le están adornando a las motos. Así que, la verdad, que estamos con mucha ansiedad y ya en víspera que todo esto arranque. Aprovechando también el contexto, digamos, del disfraz también, pero los elementos de seguridad se van a utilizar. También el mensaje que lo dan ustedes de la conciencia también. A todos los que invitamos, primeramente, tienen que tener un casco, un buen casco. Y la moto en condiciones, obviamente, para participar de la caravana. Bueno, como siempre, la seguridad primero para subirte a una moto. Si no, seguimos viendo víctimas día a día, principalmente motociclistas. Así que, a lo que siempre le decimos a los motociclistas, maneje con precaución. Cuídense ustedes. Bien, podemos recordar cuándo será la caravana, digamos, este sábado. Sí, este sábado, a partir de las 17 horas, nos reunimos en el Parque Paraguayo de la ciudad. Y de ahí vamos a partir en caravana hacia el hospital de pediatría de la ciudad de Posadas.